Este ha sido el día más largo de mi vida, pero creo que ya es hora de ir a descansar. Supongo que sí, además tenemos que dar un buen ejemplo al pequeño Toby. Pequeño Tupolas. Yo no soy un niño. Tienes razón. Eres un bebé. De todas formas les toca compartir el cuarto así que... Jodanse y vayan a su cuarto. Ryu, te comportas como todo un padre con ellos. Y eso que Andrés es mayor que yo, un momento, te dije que no me volvieras a llamar así. Tú eres uno de mis esclavos y debes saber cuál es tu lugar. Sí, claro, por engañado. Ah, y una cosa más, deja de copiar mis frases tú en Andai Jade. Al fin puedo descansar. ¿Por qué demonios tenía que irse la luz en este preciso momento? ¿Pero qué demonios le paso a mi habitación? Será mejor que vaya a ver cómo están todos. ¿Pero qué demonios le paso a la casa? Está muy tenedosa, además de oscura. ¿Eh? ¿De dónde ha salido esa risa? Miku, eres tú. ¿Qué pasa? Supongo que te crees muy chistosa por andar haciendo ese tipo de bromas. ¿De qué me estás hablando? Yo no he hecho nada. ¡Eh! ¡Ah, ah, ah, ah! Te dije que por alguna razón nos dieron esta casa gratis. Esta maldita casa está embrujada. ¿Y cuál es el problema? Lo único que tenemos que hacer es irnos de aquí y buscar otra casa. ¿Sí? ¿Con qué crees que la vamos a pagar? Si no han pasado ni 24 horas y tú, Andrés y Toby ya se gastaron todo el dinero que nos quedaba. Sí, 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 sí. Y hablando de Andrés, de seguro debes estar cagado del miedo. Descuida, apuesto a que debe estar durmiendo como un tronco, pero vamos a revisar de por si acaso. Andrés, despierta, me pareció oír algo extraño. Vuelve a dormir, de seguro solo fue una pesadilla. ¿Es en serio? ¿Hay algo extraño en esta casa? Por lo menos acompáñame a ir al baño. Y luego no quieres que te llamen niño, pero está bien. ¿Por qué demonios aparecimos en un cementerio? Buena, Aya, esto me está dando mucho miedo. Tranquilízate de una buena vez. Es fácil para ti porque estás acostumbrado a ver espectros y sonis. Em, sí claro, yo no tengo miedo a nada. Bueno, ve detrás de un árbol y haz lo que tengas que hacer. Creo que ya no va a ser necesario. Eres un maldito cerdo. Mejor vamos a ver a Riel, Willy, para que nos explique qué está pasando. Bueno, ¿y por dónde entramos? Pues por la puerta. ¿Y dónde está la puerta? Como quieres que lo sepa, estoy tan desconcertado como tú. En estos casos, solo hay uno de los dos seres más poderosos en el mundo que puede salvarnos. ¿Y quién es ese ser? No me refiero a nadie más que... El maestro. Riel, Willy, parece que estamos caminando en círculos. Concuerdo contigo, no nos movemos a ninguna parte. Espera, creo que veo una puerta por ese lado, vamos. Riel, Willy. ¿Escuchaste eso, Miku? Alguien me está llamando. ¿Miku? ¿Miku? ¿Dónde estás? Un momento, esa canción que suena puede que sea ella. El sonido viene hasta otra puerta. Eh, estoy fuera de la casa, muy bien quien anda ahí, muéstrate enseguida. Así que, tú eres el que se atrevió a vivir en mi casa. Sí, ¿y quién carajo eres tú? Yo soy el espíritu que habita esta casa, mi nombre es Cristal. ¿Con qué Cristal, eh? Pues yo soy, Riewendry Ekinnox, y te ordeno que dejas la casa tal y como estaban. ¿Y tú crees que voy a acceder a tus reclamos tan fácilmente? Primero vas a tener que derrotarme en un combate. En ese caso que sea duelo de monstruos, porque soy un caballero y jamás golpearía a una mujer. Por mí está bien, no creo que puedas ganarle a un Death Zone. Muy bien. Al duelo. Maestro, nos ha salvado la vida, no sé qué haríamos sin usted. ¿Y qué te dijo? Dijo que vendría a ayudarnos, en otras palabras, solo le tomara un pequeño lacho de tiempo. Pero no le dijiste que estamos en lo Kendo City, ahora cómo nos va a ayudar. No era necesario, porque el maestro lo puede todo y lo sabe todo. ¿Cuál? Porque estoy en un cementerio. Miku, ¿dónde estabas? Estaba con Rewenji. ¿Dónde está Rewenji? ¿No acabas de decir que estaba contigo? Sí, pero eso solo significa que... Se quedó dentro de la casa con el fantasma. ¿Fantasma? Sí, la casa está embrujada. Bueno, no me preocupo, porque el maestro nos vendrá a salvar pronto. ¿El maestro? Es cierto, tú tampoco conoces la grandeza del maestro. Hola Senpai, ¿cómo has estado? ¿Este es el maestro? No puedo creer que he perdido, eres más fuerte de lo que pareces. Ahora, tengo que cumplir con mi palabra y abandonaré esta casa, inmediatamente. Espera, nunca dije que te fueras, solo quería que dejes la casa como estaba. ¿Pero no te molesta tener un fantasma en tu casa? Por supuesto que no, eres un digno oponente, y me gustaría tener un duelo contigo en otra ocasión. ¿Hablas en serio? Tan en serio, como que seré el nuevo rey de este planeta. Me alegro. Así que, en verdad eras tú. Crystal, ¿pero de qué hablas? Eh, ¿pero qué está pasando? La casa ha vuelto a la normalidad Crystal hiciste un buen trabajo Crystal, Crystal Tal vez Al fin encontró la paz eterna En realidad, algo parecido Crystal, me alegro de verte ¿Y qué te pasó? Esta es mi verdadera forma No era un fantasma, más bien tenía una maldición Pero gracias a ti se ha roto la maldición Me alegro por ti Aniki, mira lo que me encontré Vaya, pero si es el maestro Y trae a mis esclavos con él Estos no son tus compañeros de casa Si, pero mejor dicho son mis esclavos Ya te dijimos que no somos tus esclavos Aniki, te felicito por mudarte a esta ciudad Y también te traje un regalo En serio, muchas gracias maestro ¿Por qué una pelota? No me diga que es Así es, es un huevo de ra En otras palabras, tengo que recitar uno de los dos cánticos para para que se abra Claro, y tienes que escoger el cántico correcto O de lo contrario lo vas a lamentar Diciendo eso, yo no me atrevería a abrirlo Muy bien, aquí voy Poderoso protector del sol Y del cielo Te suplico que escuches mi llamado Por favor transfórmate en un rayo de luz Y dame la victoria en este duelo Te lo imploro Ilumina nuestro humilde juego Pero antes diré tu nombre Dragón alado de Ra Guau, eso fue raro Parece ha funcionado, aunque no tiene el tamaño que esperaba Ah, Andrés ¿Pero qué te pasó? ¿Cómo que? ¿Qué me pasó? ¿Mejor dicho a ti qué te pasó? Considerenlo un regalo extra Ahora tendrán una nueva apariencia Los veré en otra ocasión Adiós a Niki y esclavos Ahora el nuestro también los llama esclavos Humillante Por cierto Rewenry ¿Quién es esa chica? Pues cierto Ella es Crystal y será mi asistente lo que el verá Espera ¿No se supone que yo sea tu asistenta? Como lo he dicho hasta el cansancio Ustedes son mis esclavos Pero ella será mi asistenta Además de que, ella vivía aquí antes que nosotros ¿No me digas que ella es? Así es yo era el fantasma Y me disculpo si los asuste Bueno, como no pudimos dormir bien anoche Descansaremos ahora Rewenry, espera un momento Claro, ¿qué pasa? Solo quería decirte que No, no es nada En ese caso, mejor nos damos prisa Que me estoy muriendo de sueño Gracias por liberarme Mi amado, Rewenry Más información Más información Más información No, no no